¡Siempre con la garantía de producciones musicales del pueblo para el pueblo! ¡El judío de los hombres del Perú! ¡El sello Papá de Odoro Salida! ¡Así es Pechito! ¡El sello Papá de Odoro Salida! 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 Ok, chamanta, ay, sarjón, ok, lorón, chalei Ok, chamanta, ay, sarjón, ok, lorón, 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 ¡Eso! 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 ¡Claro! ¡Rosa linda! ¡Uf! 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 ¡Se unará con el arpa! ¡Sanrito de gallante! ¡Gracias, ñatito de paucaray! ¡Dupalanchis Gama! ¡Chainacho y chamalacho Rosalinda!